Mi idea era hacer una película respetando ciertos códigos del western clásico. No soy yo que digo a John Ford y a Howard Horst en la tarea de la película, dijo un crítico importante en Estados Unidos, me pareció genial que dijera eso, un honor. Pico Mortensen, nuestro querido y eterno Aragorn, sorprende y mucho con sus propuestas como director. En 2020 nos trajo Falling y ahora nos llega hasta el fin del mundo, donde vuelve a ponerse delante y detrás de cámara, interpreta, escribe, dirige y compone también la música en ambas películas y lo hace de una manera increíble. Hoy te hablo del western que ha creado Vigo Mortensen y que me ha encantado. Como cuando vemos una película que ocurre en otro momento histórico, a veces es más fácil hacer una reflexión sobre nuestros tiempos. Por ejemplo, una película que hice hace pocos años, Green Book, y porque está a una distancia de nuestros tiempos, reflexionamos sobre lo que pasa ahora de una forma más intensa, más interesante, porque no está hecha ahora. Si estás mirando algo que pasó hace 50 años o más, te libera de alguna forma para mirar con más claridad el momento actual. La película se estrena en cines el 10 de mayo y como habrás podido ver he tenido la suerte de poder acudir a su preestreno en los cines LIS de Valencia. Aquí hemos podido disfrutar la película en pantalla grande y luego escuchar a Vigo Mortensen en una rueda de prensa donde ha respondido a varias preguntas. A mí la película, como digo, me ha encantado. Es un western muy bien rodado que juega a contarte la historia de una mujer en varios tiempos. Por un lado, la vemos a ella conocer al personaje de Vigo Mortensen y cómo se van juntos a vivir a un pequeño pueblo. La guerra los separa y la historia se queda mostrando la vida de esta mujer en este pueblo corrupto repleto de hombres poderosos. A su vez, seguimos la historia de Olsen, el personaje que interpreta a Vigo Mortensen, unos años en el futuro. Pero aquí no quiero desvelarte mucho más para no pisarte el argumento. Lo primero que debes saber es que no estamos ante un western al uso, si es que ese término significa algo. Los westerns tienen algo que hace que sea un género muy atractivo. Todo el mundo ha visto western, eso es inevitable. Pues Jenice, yo la verdad es que nunca he visto películas del oeste con vaqueros y tal. Es posible. Pero sin embargo, el género western está presente en muchísimo cine y series. Sin ir más lejos, la serie de moda Fallow bebe muchísimo del western clásico de Hollywood o incluso del spaghetti western que popularizaron en Italia con la trilogía del dólar. Incluso la peli Roadhouse, esta nueva de Jay Gyllenhaal, va de un forastero que llega a un pueblo y se enfrentará al villano de turno para liberar al pueblo. Es la estructura más clásica del western. Así que créeme, has visto mucho western. Y es un género que muchos amamos porque presenta un universo donde las reglas cambian, donde el peligro está a la vuelta de la esquina y donde las leyes no siempre ayudan a que se mantenga el orden. Es una sociedad que aún no ha logrado desarrollarse y que una pelea de bar puede terminar con una bala en tu cabeza. Por eso cuando un director se acerca a este tipo de género, se enfrenta a algo que puede hacer que su credibilidad como cineasta se hunda o despegue. Pero oye, Viggo Mortensen lo hace genial y aprueba con muchísima nota. Presentando cosas del western clásico, el moderno y con estructuras menos convencionales en este tipo de películas. Hay muchísimos westerns en el mundo, miles y miles de películas, pero buenos westerns no los hay tantos. Y por eso hay que saber cómo narrar de manera que estés contando algo usando este contexto y que a su vez resuene en el contexto temporal de ahora. Que notes ese eco a través de historias pasadas y digas Espera, que hoy en día siguen pasando cosas así. O esto me hace reflexionar sobre el bien y el mal en cosas de ahora. Decía que no soy un western al uso porque rompe con muchísimos convencionalismos del género. Y a mi parecer ahí es donde más acierta. Es una película en la que constantemente me estaba preguntando, ¿es una venganza? Es un western, debe ser una venganza, ¿no? Vale, espera, no es una venganza. O sí es una venganza. Así estaba mi cabeza todo el rato viendo esta película, pensando todo esto al mismo tiempo que pensaba, qué bien dirigido, qué bien escrito e interpretado está el personaje de Vivian. Este personaje femenino es el corazón de la película y de esta historia. Tenemos a una mujer independiente en esta dura época que no se deja pisotear por los hombres que controlan la sociedad. Una mujer fuerte, sin pelos en la lengua, algo vulgar, pero bueno, es una época diferente. Cuando escribes algo, especialmente un personaje como este, que es complicado, que idealmente transmite mucho en el silencio también, entre las palabras, que tiene que tener, tenemos que creer que tiene esta fuerza interior. Yo lo describo en el guión, pero a ver, hay que tener suerte. Por suerte dijo que sí. Cuando ella dijo que sí, sabía que tenía, ahora, que teníamos una oportunidad para hacer una buena película con una mujer fuerte, independiente, con esa fuerza interior, que era, ahora sí que era posible. Y lo que hizo ella fue mucho, mucho más, mucho mejor de lo que yo había soñado. Y tampoco es una historia de amor en la época western, tampoco quiero jugar a eso. Es una película sobre saber perdonar a alguien, saber perdonarnos a nosotros y sobre la familia. La familia como hogar, como seres que te rodean. Pero, a fin, no quiero profundizar mucho más en eso, mejor que la veáis. Aunque Mortensen no pretende copiar a nadie y tiene su propia voz, es inevitable que veamos cosas que hemos visto en cine de John Ford, en Howard House o incluso en Clint Eastwood. Pero bueno, siempre es mejor que la gente le recuerde esto a ese cine que a Y-Wall West. La historia está contada genial, Viggo Mortensen sabe hacer un gran uso de las imágenes y paisajes, la escenografía y la música. Y el diálogo se usa en su justa medida. Pero bueno, todo el elenco está genial, lo de esta mujer es impresionante y te deja sin palabras. Sin una actriz a su nivel, esta película costaría que se sostenga. Pero además, la interacción con el resto de actores de ella demuestra que todo el reparto está perfecto. El villano, que es un tío muy rudo, transmite también algo que lo hace magnético, aun sabiendo que es un cabronazo desde el principio. Este personaje y este actor han sido gran descubrimiento. Me parece que es un gran actorazo, que sabe medir muy bien la locura de su personaje, así como la seriedad y lo impasible que es, a un punto en el que no sabes en qué momento puede explotar. No os cuento mucho más, peli muy recomendada, espero que la podáis ver y que me digáis en comentarios cuando la veáis qué os parece. Dejo por aquí más reseñas de cine y no olvides suscribirte al canal si te gustan estos contenidos.